Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la menina Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita care tierna Si bebo ron, la flaquita care Barbie Bailando en el baile Menina, si bebo ron, la blanquita Menina, si bebo ron, la gordita Menina, si bebo ron, la flaquita Barbie, bailando en el baile Ay, 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 soy un mujeriego